Vamos a bailar de bonitos, Zapatela Maestro, miren y se las comienzas Y eso, arriba Santiago de la Iglesia, venganos, venganos A la Iglesia, con Zapatela Maestro, en esa noche, pervíen Chico, mi chévere primo Y desde las 10 de acá, se las comienzas Y otra vez, vamos, 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 vamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!